¿Cuáles son los riesgos de la gastritis? Gastritis es un término general que se usa para describir una serie de afecciones médicas caracterizadas por un revestimiento estomacal inflamado. Los síntomas adicionales asociados incluyen vómitos, náuseas, dolor de estómago, pérdida de peso, sangrado abdominal, sangre en las heces o vómitos, sensación de saciedad o sensación de ardor en el estómago y eructos excesivos. La gastritis es más comúnmente causada por comer alimentos picantes o consumir demasiado alcohol. Esto se debe a que el revestimiento del estómago, aunque es fuerte, se irrita e inflama cuando no puede manejar los ácidos e irritantes con la suficiente rapidez. La gastritis también puede ser causada por el estrés o por el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, AINE, o cocaína durante un largo periodo de tiempo. Además, la quimioterapia y la cirugía mayor pueden conducir a gastritis. Las infecciones, en particular la Salmonella, la E. coli y el Helicobacter pylori, también pueden causar gastritis. Además, las quemaduras traumáticas, las lesiones y las enfermedades como los trastornos autoinmunes, la anemia megaloblástica y el reflujo biliar crónico pueden causar gastritis. Es importante que una persona que experimente síntomas de gastritis durante más de una semana busque atención médica. Si la gastritis no se trata, puede causar úlcera estomacal y sangrado. Para las personas con gastritis crónica que no se trata, se puede producir cáncer de estómago. Esto es particularmente cierto si el revestimiento del estómago se ha adelgazado significativamente o si las células del revestimiento han sufrido un cambio. Una persona con síntomas de gastritis puede someterse a una variedad de pruebas para confirmar el trastorno. Una prueba común de gastritis es una gastroscopia. Una gastroscopia consiste en insertar una cámara en un tubo delgado dentro del estómago a través de la boca del paciente. El médico puede examinar el revestimiento del estómago y también puede hacer una biopsia de una pequeña pieza para su análisis. También se puede realizar un análisis de sangre o un cultivo de heces para detectar gastritis. Estas pruebas pueden identificar anemia u otras afecciones que pueden conducir a gastritis. De esta manera, el médico puede buscar posibles causas subyacentes para desarrollar un plan de tratamiento adecuado. Otras consideraciones al determinar un plan de tratamiento incluyen la edad del paciente, la salud general del paciente y la cantidad de daño causado por la gastritis. Los antiácidos son la forma más común de tratamiento, aunque también se puede recomendar al paciente que evite ciertos alimentos y que deje de fumar.